Ella es nuestra queridísima pasionaria de Perú ¡Ah! ¡Quién! ¡Onta, gusto y brillosa! ¡Ella es pasionaria! ¡De Perú, Perú, Perú! ¡Esto es marzo! ¡Nuestra pasionaria! ¡Y todos los vecinos! ¡El abismo! ¡El abismo! ¡Y desde los ríos del Perú! ¡Vamos, López! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Voy así! ¡Vamos, López! ¡Muy buenas noches con todos ustedes! Y desde el Cusco, Jenny Maylee, pasionaria de Perú Hoy, en el aniversario de la Gran Orquesta Selección Brava del Perú ¡Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo! ¡Al cielo quiero gritar que te sigo amando! ¡Vamos, orquesta! ¡Vámonos! ¡Eso no puede ser! ¡A ver! ¡La Roberto Ramón! ¡Vamos, López! ¡Vámonos! ¡Vámonos, orquesta! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Primera vez! ¡Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo! ¡A ver! ¡Vamos, López! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Nas comidas artículos! ¡Mis amigos de San Flamio y Lurigancho! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Soy muy dichosa de ser peruana! ¡Porque el Perú es grande! ¡El Perú es eterno! ¡El Perú es variado! ¿Sí o no? Hay una zona donde se desarrolla música muy alegre música muy contagiante esta zona es el centro de nuestro querido Perú así como cusqueña que soy a mi me gusta me gusta la música huancaína me gusta me encanta la tumultada por eso vamos por eso vamos 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 orquesta música como dice y 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